Hola amigos, con una vida excepcional proveniente de una familia de políticos, su abuelo y su tío abuelo fueron primer ministros. Uno de ellos fue premio Nobel de la Paz. Su padre también fue político y su hermano menor lo sigue siendo. Fue el primer ministro en las listas de cuatro, con más años de servicio y el tercero en la lista de ser asesinados en la historia del Japón, que impulsó el Abenomics, una estrategia de crecimiento que aún sirve de base a la economía de su país, que rompió los tabúes respecto al uso del ejército y que apoyó la integración regional del Japón en el Asia Pacífico y que estuvo relacionado con el dúo norteamericano de hermanos The Carpenters. Hoy déjame que te cuente quién fue Shinzo Abe. Primeros años. Shinzo Abe nació en Tokio, Japón, un 21 de septiembre de 1954, en el seno de una prominente familia política con gran influencia económica en el Japón de antes de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra y de la posguerra. La familia de Shinzo Abe es originaria de la prefectura de Yamaguchi y su residencia es registrada en Nagato Yamaguchi. Tanto su abuelo Kan Abe y su padre Shintaro Abe fueron políticos. Su madre, Yoko Kishi, era hija del primer ministro Nobusuke Kishi, que fue encarcelado y condenado por ser un criminal de guerra. Shintaro Abe, padre de Shinzo, fue ministro de agricultura, silvicultura y pesca, ministro de comercio y más tarde, en julio de 1986, ministro de asuntos exteriores del Japón. Fue secretario general del Partido Liberal Democrático, PLD. Kan Abe, el abuelo paterno de Shinzo y padre de Shintaro, formó parte de la Cámara de Representantes de 1937 a 1946. La familia de Abe era una prominente familia de terratenientes y elaboradores de sake y salsa de soya en Heki o in Nagato. Nobusuke Kishi, el abuelo materno de Shinzo Abe, dos veces primer ministro del Japón, del 2006 al 2007 y del 2012 hasta el 2020. Él fue una gran influencia para Shinzo Abe. Eizuke Sato, tío abuelo de Shinzo Abe, fue primer ministro de 1964 a 1972. Sato también recibió el Premio Nobel de la Paz. Shinzo Abe asistió a la escuela primaria de Seikei y a la escuela secundaria y preparatoria de Seikei. Estudió administración pública y se licenció en ciencias políticas en la Universidad de Seikei en 1977. De 1978 a 1979, Abe asistió a la Universidad del Sur de California, donde estudió inglés como estudiante visitante. Después de tomar cursos de historia, relaciones internacionales y ciencias políticas durante tres semestres, Abe regresó al Japón y se dice que Abe fue un estudiante promedio. En abril de 1979, Abe empezó a trabajar en Covistío. Dejó la empresa en 1982 y ocupó varios puestos en el gobierno. Como asistente ejecutivo del ministro de Asuntos Exteriores, secretario privado del presidente del Consejo General del PLD, el Partido Liberal Democrático, y secretario privado del secretario general del PLD. Abe trabajó como secretario de su padre, visitando 81 países en la década desde 1980. Estos viajes transmitieron a Abe la importancia de entablar relaciones con líderes mundiales. La esposa de Shinzo Abe. Shinzo Abe se casó con Aki Matsuzaki en 1987. Ella es una mujer de alta sociedad. Fue educada en el Colegio del Sagrado Corazón de Tokio, o Seishin Hoji Gakuin, un colegio privado católico de primaria a secundaria y luego se graduó en el colegio de formación profesional del Sagrado Corazón. Posteriormente trabajó en Dentsu Inc., la mayor agencia de publicidad del mundo, antes de casarse con Shinzo Abe. Aki es la hija del antiguo presidente de Morinaga & Company, una de las mayores empresas fabricantes de confiterías, caramelos y chocolates, en funcionamiento en Japón desde 1899. Morinaga & Company utilizó a estrellas como los Carpenters para publicitar sus productos. A finales de la década de 1990, Aki trabajó como disc jockey de radio. Era popular y se la conocía como Aki. En marzo del 2011 obtuvo un máster en estudios de diseño social por la Universidad de Rikio. La pareja no tuvo hijos ya que se sometió a tratamientos de fertilidad sin éxito al principio de su matrimonio. Aki Abe es conocida popularmente como la opositora doméstica por sus francas opiniones que a menudo contradicen las de su marido. Carrera política. Fue elegido diputado de Cámara Baja del Distrito Electoral en la prefectura de Yamaguchi en 1993 tras la muerte de su padre en 1991. En 1999 se convierte en director del Comité de Salud y Bienestar y también director de la División de Asuntos Sociales del PLD, el Partido Liberal Democrático. Entre el 2000 y el 2003 es el subsecretario de gabinete del PLD. Entre el 2005 y el 2006 es elegido secretario jefe de gabinete del PLD. Es elegido primer ministro de Japón desde el 26 de septiembre del 2006 hasta el 25 de septiembre del 2007 convirtiéndose a los 52 años en el primer ministro más joven de Japón después de la guerra y el primero en haber nacido después de la segunda guerra mundial. Abe anuncia su renuncia a la posición de primer ministro de Japón el 12 de septiembre del 2007. Al día siguiente el 13 de septiembre del 2007 es hospitalizado en el hospital universitario de Keio por inflamación gastrointestinal causada por agotamiento y estrés. Abe disuelve su gabinete un 25 de septiembre del 2007. Yasuo Fukuda se convierte en el nuevo primer ministro de Japón. Un 16 de diciembre del 2012 el PLD, el Partido Liberal Democrático obtiene una victoria aplastante en las elecciones y Shinzo Abe es elegido nuevamente primer ministro del Japón un 26 de diciembre del 2012. A partir del 2012 Shinzo Abe fue reconocido internacionalmente por las políticas económicas de su gobierno apodado Abenomics con las cuales perseguía la relajación monetaria el estímulo fiscal y las reformas estructurales. El 14 de diciembre del 2014 Shinzo Abe obtiene una victoria aplastante en su reelección y el 8 de septiembre del 2015 es reelegido presidente del PLD. Un 27 de diciembre del 2016 Shinzo Abe se convierte en el primer ministro japonés en visitar Pearl Harbor con un presidente de Estados Unidos y el primero en visitar el USS Arizona Memorial. El 3 de mayo del 2017 Shinzo Abe dice que su objetivo es que se revise la constitución pacifista de su país y que entre en vigor una nueva versión para el 2020. Se la consideraba que mantenía una línea dura con respecto a Corea del Norte y abogaba por la revisión del artículo 9 de la constitución pacifista para permitir que Japón mantenga fuerzas militares. El 22 de julio del 2019 Shinzo Abe gana en las elecciones nacionales en Japón y se convierte en el primer ministro con más años de servicio en el país. El 28 de agosto del 2020 Shinzo Abe renuncia como primer ministro de Japón. Primer ministro con mayor tiempo. El 20 de noviembre del 2019 el primer ministro Abe Shinzo se convierte en el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia del gobierno constitucional de Japón con 2.887 días en total superando al anterior gobernante que ostentaba el récord, Katsura Taro. Está en la lista de los cuatro primeros ministros que más tiempo han ejercido como tales en Japón. Shinzo Abe, Katsura Taro, Eizaku Sato e Ito Hirobumi. Todos son nativos de la prefectura de Yamaguchi. Su hermano menor también está en la política. Nobuo Kishi, el hermano menor de Shinzo, es también un político japonés. Actualmente es ministro de defensa desde septiembre del 2020. Es miembro de la Cámara de Representantes y miembro del partido PLD. Asesinato de Shinzo Abe. El 8 de julio del 2022, Shinzo Abe fue disparado por Yamagami Tetsuya mientras pronunciaba un discurso de campaña en Nara y murió más tarde a causa de sus heridas. Shinzo Abe muere a los 67 años. Primer ministro japoneses asesinados. Shinzo Abe pasa a formar parte de la lista de primer ministro de Japón asesinados. Inukai Tsuyoshi, el ex primer ministro de Japón desde el 4 de junio de 1855 hasta el 15 de mayo de 1932 es el segundo primer ministro con mayor permanencia en el cargo. Es asesinado y tenía 77 años. Hamaguchi Osachi, el ex primer ministro de Japón desde el 1 de abril de 1870 hasta el 26 de agosto de 1931 inicialmente sobrevivió al asesinato pero murió nueve meses más tarde debido a las heridas y tenía 61 años de edad. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.